Hola, yo soy Lucas Silveira y hoy yo voy a hacer una receta increíble, que es un buttercream, un creme de mantequilla, pero sabor brigadeiro, que es un sabor de un bocadito brasileño. Bien, para empezar entonces, en una olla vamos a poner una lata de leche condensada. Esta lata es de 395 gramos, ¿sí? Y vamos a poner también 4 cucharadas de cocoa o de cacao. Vamos a mezclar bien y vamos a llevar al fuego medio, mediano, hasta obtener una crema. Vamos a obtener una crema que no es muy gruesa, vamos a decir así, y ella se queda así, una crema brillante. En este punto vamos a sacar del fuego, vamos a poner en un bol y vamos a poner acá una bolsita arriba, pegada, para que no se formara como una piel arriba de nuestra crema. Vamos a dejar enfriar bien para poder utilizar. No se puede utilizar caliente esta mezcla, ¿sí? Este brigadeiro, que acá en la verdad estamos haciendo un brigadeiro blando. Entonces, para completar la receita vamos a poner en una batidora 150 gramos de manteca o mantequilla sin sal, ¿sí? Vamos a, el punto de esta es punto pomada, ¿sí? Ella no puede estar dura como fría en la nevera y también está un poco muy blanda. Es un punto pomada. Vamos a poner en la batidora y vamos a batir hasta que se quede una crema. Después vamos a agregar una taza de azúcar impalpable o azúcar en pó o azúcar glas, ¿sí? Que cada país habla de una forma distinta. Entonces vamos a agregar una taza de azúcar, azúcar impalpable. Después de eso vamos a batir también hasta obtener una crema. Por último vamos a agregar nuestro brigadeiro que ya tenemos acá listo y frío. Vamos a poner acá en la mezcla y vamos a batir hasta obtener una crema. Esta crema de mantequilla o el buttercream se queda muy rico, muy sabroso, sirve como relleno, sirve también como decoración de su pastel. Tienes que tener un poquito de cuidado en climas muy cálidos, muy calientes. El mejor es que sea un pastel de un póster que va a quedar en la nevera. Pero usted puede también hacer el test ahí donde usted vive si va a resistir el clima a donde usted vive, ¿sí? Y si vas a dejar él fuera de la nevera, el ideal es que usted haga la decoración, ponga su póster en la nevera y después saque de la nevera porque así él va a tener más consistencia y va a, vamos a decir, va a poder dejar más tiempo fuera de la nevera en climas más calientes, ¿sí? Y si usted gustó de esta receta, entonces dé un gusto. Si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita para recibir una notificación y yo tengo un invitee para hacer para usted. Yo tengo mi grupo de Telegram y en este grupo de Telegram tenemos varios contenidos. Entonces usted puede clicar acá abajo en la descripción del video, entrar en mi grupo ahora mismo y por allá ya vas a recibir contenidos de repostería. Todas las semanas enviamos contenidos especiales para ustedes.